Yo vengo de monte adentro de la selva montialera Soy curtido por el tiempo, soy sangrecha mamesera Con los bastos y encimeras pocas veces me caí Soy gaucho de federal y el chamamé vive en mí Cruce allá en el Paso Duarte, al troteo mi pangaré Para venir a tu fiesta mi querido chamamé En tiempo de festival, pa'l pueblo me ven rumbear Y al sonar de un acordeón, ahí me brota un sapucal ¿Usted es de acá de federal o no? No, yo estamos de Maipú, cerquita de Manalplata, mil kilómetros de acá Bueno, hace 12 años que venimos, me encanta esto Claro, 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 sí, sí Ajá, yo también, va, yo el año pasado estuve con Antonio aquí Sí, yo estuve, estuve en lo suyo cuando Antonio cantaba el tema Sí, 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 lo cantamos juntos Sí No me gusta mucho el homenaje mío, viste, porque él lo dice siempre Donde quiera, hoy nomás va a estar ahí, viste Seguro ¿Sabes lo que pasa? Que usted, independientemente de lo que hacemos cada uno Es alguien que representa al habitante acá Claro, al habitante, claro Sí, sí Está trabajando en el campo, trabajado en el bañero, de todo No, oye, por eso que en el tema dice, viste Claro Yo fui tropero, viste Fui completo, hermano, cuando yo era burrito Bueno, no soy un hombre, pero No, no, seguro Después me fui a Buenos Aires y me dejé todo Pero yo fui tromero, alambrador, hachero De lo que le pusieran, porque yo me quería en la pobreza, viste Claro, sí Y por eso no las conozco todas, viste Las conozcaba, viste Y digo, no Lo único que no me animé nunca fue a robar, porque Ay, bueno Pero ahí está la, puede dormir tranquilo Claro, claro, claro Ahora, lo conocen las bailantas acá de antes ¿Eh? Las bailantas de antes las cocinan Pero, pero yo me acuerdo Nosotros, yo con otro amigo Robamos avena Eso sí, ya había una escurita que robaba Para, de a media bolsa, viste De la caballería Para venir a robarle una, para que allí había un boliche Con una vieja que tenía una, una bailante, viste Se llamaba el Rosedal Acá, acá, así, acá Y se llamaba el Rosedal Y vendíamos avena para, 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 para sacar las chiduzas Claro Y la afanamos a la, a la, a la Porque ella tenía mujeres que trabajaban, viste En el tiempo era, ¿verdad? Claro Y una vuelta casi me mataron de todo Por eso, por eso, los perros, viste Pero hemos tenido de varias Y después pelea teníamos Cualquier cosa Probísima la pelea Pero, a veces había, había peleado Todos los, todos los, los sábados Y nosotros veíamos uniformado A la, así, a la pista El cachito que se llamaba Y este, y ella nos dejaba de entrar uniformado Para, para que nosotros la cuidemos a ella, viste Claro Y a nosotros no nos regresaba Ni ella, ni los, ni los, como, ella es lo único que nos regresaba Pero la policía no nos tocaba a nosotros Claro Para poder, este, porque es claro Es que cuidamos Y yo tenía unos amigos buenísimos, acá, bueno Y aparte, Corajú, como la punta, viste Donde había algún loco La, la mierda, para afuera Los, que eran los cruceros, no, no Igual, es que va a ser Así, así es la vida Es la vida, luego va a llevar Claro, claro Pero gracias a Dios Puede estar con la frente alta Bueno, también Caburaron toda la vida Claro, yo, yo antes, yo, viste Yo, viste, yo estoy separado con mi mujer, viste Yo creí dos hijos No sé, mi mujer dice que también Y después, después de viejo nos separamos, viste Pero yo soy vago, viste Le gusta Pero siempre es sano, hermano No, seguro Ahora, más allá de todo Que yo sé que no, no, no le gusta Pero lo de Tarragón Que la chuchuchamé Es algo, que lindo Bueno, para mí es un recuerdo Es una cosa muy hermosa Para mí, viste Que, que, yo digo Siempre le digo a toda la gente Y no me hablen de decirlo Hablen como que soy un hijo Nomás de Villaguay Nomás de Entre Ríos Pero nada más Porque se inspiró con eso Para... Claro Pero, de ahí Si, lo que pasa es que Tomar el ejemplo de uno Pero representa a mucha gente Claro, sí Que se ha pasado por lo mismo Sí, sí, sí Y entonces es una cosa Para mí es un, qué sé yo Un orgullo Primero yo... ¿Cómo vale? No, yo no Aparte, medio... Sí, se lo vio cuando lo cantaba Tarragón lo cantaba Que estaba medio... Sí, sí, sí Y cómo no Un espamén Sí, sí, un espamén Y entonces por eso que digo Este... Un poquito se me provoca ¿Cómo no? Sí, por eso es que yo no quiero El homenaje a mí, viste Que siempre diga Lo que pasaba tú mismo con Teresa Pero hoy yo ya me llevó Ahí yo tengo fotos con Teresa Con Antonio también Se ve de acá Este día se ve de acá Que ahora capaz que voy a estar Con el hombre, viste Porque en la otra vuelta Me quedó de mandar el video, viste El completo, pues De toda la trayectoria De Juan Antonio, viste Y yo no Justo andaba medio Con poca plata Y no le pude comprar Todas las fotos, viste Todo el video completo, viste Claro Y entonces Me dijo Yo se lo voy a mandar Y no me lo mandó Al final Y me... Ya digo Y me mandó una foto Me faltó Una o dos fotos Que sacamos Abrazado con Antonio, viste Cuando sacamos Pero... Pero... A mí Ya es demasiado Claro, también, sí Yo soñaba, hermano Cuando yo era muchacho De algún día llegar a hacer algo Y ahora Lo que yo soy Ya es demasiado mucho Es de más, claro Cómo no Es demasiado mucho Recorrí el país Y ya digo Estaba en la televisión Y soy donde quiera que voy Y gracias a Dios Así como acá Bien recibido Todo bien recibido Así que Yo con eso Es demasiado para mí Y mañana Vamos a hacer algo, ¿no? Sí Vamos a hacer algo Acá en la bailanta Ajá ¿Pero será que no eran A permitir? Sí Ah, bueno Nos juntamos, que sea Medidía, estaba acá Y arrancamos Ya me dijo Que me avise Y vamos a otro Ah, bueno Ajá Sí, sí, sí Claro Vamos a ir malol Sí, sí Sí, sí Bájalo Bájalo, bájalo Sí, sí, sí Bájalo ¿Qué tal amigo? Te lo haces Mi ventana El culo El culo Por algún estilo En rodillas Con toda la Virgen canta así, con cierta voz lastimera, la rita en la otra que canta así. Ay, 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 pobre canvá, estará llorando grito como en tu rancho suelo morar. Ay, 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 pobre canvá, estará llorando grito como en tu rancho suelo morar. En el campo correntino se escucha un triste lamento que desparramo los vientos por pajonales y esteros. Ese grito lastimero del agua muy dolorido porque partió al ser querido que tantas veces amó. La vieja bruja del pagón la misma noche me lo decía. Este niño ya guardé, aprisionada me la tenía, atada de pies y manos, junto al palero que era todo el día. Ay, 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 hola, hice a ti, me voy a jugar mi vida para salvarme, ay, 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 hola, hice a ti, me voy a jugar mi vida para salvarme, ay, 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 hola, hice a ti, me voy a jugar mi vida para salvarme, ay. ¡Esta! Era una noche de invierno. Era una noche de invierno cuando la indiada me la llevó, atada de pies y manos, los judicios vieron el arroz, y me encendieron el rancho, ayer iba a muerte, caería el arroz. Ay, 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 llora el jugón, porque siente que sobre el rancho, toda la noche cancha de pintuar. Ay, 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 llora el agua, porque siente que sobre el rancho, toda la noche cancha de pintuar. Ay, 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 llora el agrado. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Allá cerquita del cielo entre los andamios Sentado como un tropero le está mateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra junto al remanso Hablando pocas palabras lo he visto a Vargas Quedarse así de cuclillas mirando lejos Cercado entre el hormigón no encuentra su cielo aquí De balde lo está buscando entre tantos gris En la radio sin querer como un duende el acordeón Estirando un chamamé le estremece el corazón Si hasta le parece hangar que si suelda un sabucal Los peones le han de oír en la estancia el paraíso Al verlo así me parece Que anda tropeando Con su compadre la landa como hace tanto Que pena me da mirarlo entre los andamios Con todo ese cielo adentro como sangrando Detrás del vuelo aterino de una paloma Se achican sus ojos negros mirando lejos Cercado entre el hormigón del cielo del albañil Manchado de arena y calza termina allí Algún día volverá Le gustaba ser peor Le gustaba ser peor No se halle por acá Ya debe haber una ocasión Mientras tanto al escuchar En la radio un chamamé Él remonta un sabucal Es un modo de volver Yo vengo de monte adentro De la selva montialera Soy curtido por el tiempo Soy sangre chamamesera Con los bastos y encimeras Pocas veces me caí Soy gaucho de federal Y el chamamé vive en mí Cruce allá en el Paso Duarte Alto de mi...